Todos tuvimos momentos oscuros Ha llegado el momento, si es tiempo de elegir Que te hace bien, que te conecta, que te hace ser feliz El hombre hace un paso hacia el mar Pero hay otro camino para transitar El poder, el dinero y tu gasto en la seguridad Aún no te dejan tranquilo Y es que sabes que has actuado mal Y tu conciencia no para de hablarte Es que el tiempo has invertido en egoísmo Y en dañar a los demás Si estás arrepentido Es el momento para caminar recto Es que el tiempo has invertido en egoísmo Y en dañar a los demás Si estás arrepentido Es el momento para caminar recto Ha llegado el momento, ya es tiempo de elegir ¿Qué te hace bien, que te conecta, que te hace ser feliz? El hombre hace un paso hacia el mar El hombre hace un paso hacia el mar Pero hay otro camino para transitar Y tu conciencia no para de hablarte Y tu conciencia no para de hablarte Y tu conciencia no para de hablarte Mediató Y tu conciencia no para de hablarte 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 Yo lo voy a amar, se almas la pasai Llama a su madre con mi nación Con el peón y el estrés Luminas ahí Todo el mundo vivo, todo el mundo Todo el mundo vivo Todos 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 el mundo vivo Gracias por ver el video.